Bueno, a ver, cuéntenme un poco por qué la elección de venir aquí a la escuela técnica. Bueno, en primer lugar porque mi hermano ya había venido a esta escuela y me dijo que... Bueno, escuché hablar bien de la escuela, entonces me gustó, más que nada por eso. Hay toda una cuestión con esto de que la escuela técnica años anteriores era solamente para varones, pero ahora hay muchas chicas, cada vez hay más. ¿Qué les parece esto a ustedes? Bueno, para las chicas para ver la parte de taller y eso es como una experiencia nueva. Sí, algunas cosas se nos dificultan, es lo mismo que los varones, pero nos tratamos de adoptar. Hay algo muy particular que dicen que las mujeres tienen, digamos, tan fino la motricidad, que son muy exactas en lo que realizan, sobre todo en el taller. ¿Eso es así? ¿Se cumple en la práctica? ¿Sí? Bien. Y en esto de venir a la escuela técnica, ¿tiene que ver con la carrera que ustedes van a seguir después que terminen? Sí. Yo diría diseño gráfico seguir, así que... ¿Va a servir? ¿Vos? En mi caso no, porque voy a estudiar psicología, nada que ver. ¿Pero te sirve la experiencia? Sí. Bien, ¿y en tu caso? Claro, en mi caso también yo voy a estudiar psicología, entonces no tiene mucho que ver, pero acá aprendí... Para la vida, de nuevo, nos va a servir muchísimo. Aprendí muchísimo. Si tuvieran que aconsejar a los chicos que terminan séptimo, que tienen que comenzar la escuela secundaria, ¿qué les dirían en relación a esta escuela si tienen que tomar la decisión de venir? En primer lugar, que ellos le elijan, que no vengan porque alguien lo obliga, porque es tan bueno tener una decisión propia, eso es tan bueno. Y la mayoría de los coronarios le elige por los talleres que hay, aprenden un montón, su edad, se llena el torno, la mayoría le elige por los talleres. Bueno, en cuanto a lo que es la propuesta educativa de la institución para el nuevo ciclo del año que viene, ¿qué podemos mencionar? Bueno, la propuesta educativa para, como todos los años, venimos haciendo siempre lo mismo por el momento, no estamos cambiando nada actualmente, ¿no es cierto? Es tener la posibilidad de que los chicos salgan de acá en adelante con un perfil profesional adecuado a cada industria o bien a que sigan estudiando, ¿no es cierto? Cada uno elige. Las propuestas que uno puede llegar a ofrecerle es por medio de prácticas profesionalizantes, que eso más adelante con industrias sancarlinas, inclusive con el ministerio, nos vamos a poner de acuerdo de qué formas lograrlo, porque supuestamente la ministra de Educación largó esa propuesta, pero no está definido todavía con papeles, digamos. Claro, de toda una reestructuración de lo que es el nivel secundario para dar un poco más de importancia a los oficios, a lo que es práctica. Claro, exactamente. La idea es de que la venimos peleando desde hace rato los docentes de Educación Técnica, es que armen esa bendita currícula que estamos peleándola, peleándola constantemente como para que salga un técnico electromecánico, un técnico profesional, acorde, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh.